¡Hey, salmistas! Hoy quiero hablarles de dos cosas que nos impiden adorar con libertad. La primera cosa es la falta de gratitud. Escuchen bien, la falta de gratitud. Hace algunos días que yo decía que prefiero mejor estar rodeado de personas agradecidas que personas que tienen dinero, porque en muchas ocasiones la gente tiene influencia y dinero, pero lamentablemente no tienen gratitud hacia lo que somos y lo que hacemos. Así que Dios anda buscando personas agradecidas más que tener influencia aquí en esta tierra. Y número dos es la falta de humildad. Señores, la adoración es humillación. Si eres capaz de humillarte, pues tienes un boleto segurísimo para entrar al cielo. Así que por favor, vamos a practicar la gratitud y la humillación, porque esos son dos factores que en muchas ocasiones nos impiden adorar a Dios con libertad. Bendiciones.